¡Aplausos! 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 Mucha vez... Eh... ¡Colo! ¿La colo? ¿La colo? ¡BAS TIEN! ¡A pelota! ¡A pelota! ¡Bien! 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 ¡Centro atrás! ¡Centro atrás! ¡Mandé suelta! ¡Bien! 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 No haces nada ahí, vení, no haces nada ahí, no haces nada, no haces nada. Bien, ahí va, Mili, girate. ¡Viva, Mili! ¡Viva, Mili! ¡Viva, Mili! ¡Viva, Mili! ¡Viva, Mili! ¡Ven! ¡Ven ahí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquitamos! ¡Ven! ¡Ahí están firmes! ¡Centrán! ¡Ven a entrar! ¡Dale! ¡Aquitamos! ¡Aquitamos! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Gracias! 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 ¡Bajoé! ¡Ve! Es mucho más rápido Cuando empezaron a filtrar están muy cerca de la delantero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!